Hey, bien, te voy a mostrar a las elviras que están creciendo aquí en el jardín de mi papá. Y bueno, son unas rosas, algo, tienen un buen tamaño, ok, y crecen varias veces al año, eh, pero aún en el otoño, cuando todo esto está casi muerto, eh, estas rosas le dan algo de color al jardín, y también a su costado están creciendo unas rosas rojas, pequeñas, bueno, creo que las otras flores son algo así como, creo que son, este, unas verduras, no recuerdo cuál es su nombre, pero tiene flores y, bueno, se ven muy bien. Ok, el jardín todavía está, hmm, están creciendo recién las plantas que ha sembrado mi papá. Y también tenemos las uvas que han empezado a reverdecer sus enredaderas. Y está lloviendo desde ayer, así que, ah, es un, bueno, a mí me gusta el día. Así que, ah, tomaré unas fotos de las elviras y las postearé. Que tengan un buen día. Bye.